Buenas noches, hermano de Núñez y les doy la bienvenida a Mercado Express. Hoy día lunes 24 de junio, por la mayor parte de la semana voy a seguir reemplazando a Roberto Castro en la conducción de Mercado Express que hoy día presentamos como noticia la más importante, algo que hemos estado haciéndole un seguimiento también en programas anteriores, que es Cope Inca, la segunda exportadora de productos pesqueros aquí del Perú, anunció hoy día, hoy lunes, un acuerdo preliminar para vender a China Fishery Group la mayoría de sus acciones. Esto en medio de un gran interés de las empresas asiáticas por ingresar al sector pesquero peruano. El directorio de Cope Inca señaló que China Fishery Group presentó una nueva oferta de compra de unos 11.9 dólares por acción. Según Cope Inca, la empresa china logró un acuerdo de pre-aceptación de la nueva oferta con los accionistas de la pesquera peruana, el noruego Cermac, interesado también en su momento de hacerse más acciones de la empresa pesquera, el grupo peruano Dyer Koryat Holding y el Wilhelm Investments. Con este acuerdo, la firma china alcanzaría un 74.23% del total de las acciones de Cope Inca, que incluye un 9.9% de las acciones de Ocean Harvest que China Fishery Group adquirió en marzo de este año. No se sabía Cope Inca que recibió ofertas de la noruega, como les comentó Cermac, finalmente se dio marcha atrás. China Fishery Group ya había hecho ofertas anteriores, pero esta fue la más atractiva por los accionistas de Cope Inca. Y bueno, digamos, es un primer paso antes de la compra de la mayoría de acciones por parte de esta pesquera china, que bueno, le muestra también, confirma el interés de las empresas asiáticas en un sector pesquero, en un sector importante como es el pesquero aquí en el Perú. Así que bueno, vamos a ver, es probable que ya en las próximas semanas, probablemente en menos de dos meses ya esté totalmente cerrada esta operación, Cope Inca va a tener como accionistas monetarios a esta empresa china. De otro lado, bueno, vamos a presentar ahora los titulares de hoy día lunes.